Estamos de vuelta ya en 8.8 Enteka, nuestra onceava versión de 8.8. Como ya saben, ahora viene un break de E-Security, donde van a estar sorteando una cena para dos personas en Chile y un premio sorpresa en México y Bolivia. Y la verdad es que ahora ya estamos entrando en la recta final de 8.8, hasta el próximo año ya en Chile, por lo menos, aún nos queda así 8.8 México, el 29 de octubre, y 8.8 Fuerzas Armadas, que va a ser muy probablemente, tuvimos que cambiarla de fecha, era el 17 de noviembre, pero vamos a cambiarla probablemente, lo confirmamos muy pronto la próxima semana, para el 24 de noviembre, y ya nos estaría quedando fuera de eso. Bueno, viene nuestro tercer club CISO la próxima semana, que de hecho es presencial, el 26 de noviembre vamos a estar de manera presencial en nuestro club CISO y vamos a tener el famoso y conocido Hacker vs CISO, así que no se lo pueden perder, va a estar por el lado de los hackers Agustín Sala, que acaba de presentar con nosotros acá, chileno, va a estar Cristian Rojas y Francisco Correa, y por el lado de las CISO, son solamente mujeres, va a estar Alexandra Barros, Caterina Canales, y se me olvidó la última persona, denme un minuto, lo tengo por acá, oh, se me olvidó, se me olvidó, se me olvidó, ah, Bárbara, Bárbara Palacio, es la tercera, así que imagínense, mujeres CISO contra hombres Hacker, va a estar increíble, no se lo pueden perder, y va a ser presencial la próxima semana, el 26 de octubre, para todos los miembros del club CISO. Y bueno, como les decía, estamos entrando en la recta final, porque ya nos quedan solamente dos charlas, y el que viene a continuación es un amigo personal, me refiero a Diego Espitia, quien es Senior Security Consultant, en Telefónica Cyber and Cloud Tech, Colombia, Diego Espitia, no te veo todavía. Ah, vale, ahí viene, ahí está. Querido Diego, ¿cómo está? Tanto tiempo, no nos veíamos desde Las Vegas. Sí, sí, desde Las Vegas no nos veíamos, ¿qué más? ¿Todo bien? Todo bien, amigo, todo bien, amigo, muchas gracias por tu apoyo, por tu tiempo, por tu conocimiento, por compartir tu conocimiento. Esta charla la vimos en Las Vegas, pero claro, tú sabes que lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, así que la gente tenía muchas ganas de escuchar esta charla, de verla, y como era parte del Call for Paper, y fue seleccionada, así que para nosotros un orgullo, un honor nuevamente tenerte presente, ojalá fuera presencial, esperamos que el próximo año podamos hacerlo, así que espero verte más temprano que tarde. Diego, bienvenido a 880, el escenario es todo tuyo. Muchas gracias, Gaby. Bueno, pues como ya me presentó Gabriel, mi nombre es Diego Espitia, y les voy a mostrar escaneando el ADN de tu código para detectar actividad maliciosa, un desarrollo que hicimos entre un equipo de amigos y de gente a la que admiro y aprecio mucho, como Carlos Ávila, Claudio Caracholo y Franco Pignalieri, lo hicimos en el laboratorio de Eleven Pads, y bueno, hoy por varias cosas me toca a mí presentarla acá solo. Bueno, esto empezó hace cerca de dos años, cuando Carlos, en medio de tomarnos unas cervezas y de hablar, dijo que tenía una idea loca, porque habíamos empezado a ver que nadie analizaba realmente las librerías que usaban los desarrolladores en Python, y qué pasaba si algo malicioso estaba ahí. Se ejecutaba, no se ejecutaba, qué tenían, qué no tenían. Entonces empezamos a hacer una pequeña investigación, y nos dimos cuenta de que no solo sucedía en Python, de que sucedía en Ruby también principalmente, y que eran bastantes los casos en donde se detectaban actividades maliciosas dentro de los paquetes, bombas lógicas, fugas de información, criptominers, y más allá de eso también empezamos a detectar que muchas de las librerías se subían y nunca se hacían mantenimiento, habían librerías con cinco o seis años que nunca nadie las había tocado. Charlie hizo un post para el blog de Telefónica Tech acerca precisamente de esas gemas maliciosas en Ruby y de cómo todo esto se podía usar. Entonces empezamos a mirar los analizadores de código y nos dimos cuenta de que analizaban lo que tú escribías, pero no analizaban muy bien los paquetes que tú traías. Adicional a eso, prácticamente ninguno servía para todos los diferentes lenguajes de programación. Cuando miraban un poco el código que tú traías o las librerías que tú traías, hacían mención era si tú hacías un mal uso de ellas. Entonces nos pareció que era un vacío, que había algo en lo que se podía trabajar, en lo que se podía investigar. En lo que inicialmente parecía como una buena investigación. Así es que se lo presentamos a Claudio en alguna de las reuniones del laboratorio de la TAM. Y él dijo que le ha gustado, que le gustaba la idea, que hiciéramos una POC, pero que la teníamos que desarrollar nosotros. Ahí yo me puse un poco más pálido. A Carlos sí le gustó mucho más la idea. Yo no soy desarrollador y siempre he respetado mucho eso. Lo poco que hago, pues lo hago más para hacer algunas pruebas o cosas así. Pero pues bueno, era un reto que nos ponía Claudio. Y a la final era una idea que nos había gustado y con la que podíamos hacer alguna charla o alguna presentación. Entonces nos pusimos Carlos y yo a trabajarla. Y empezamos con Pypey, que es la librería más grande de Python, la más usada. Y empezamos a tener dificultades casi desde el día uno. Porque Pypey no tiene un API como tal. Tocaba usar Python para poder descargar y empezarla a abrir. No sabíamos exactamente qué mirar. Entonces empezamos a mirar cómo analizarla, qué traíamos, los metadatos, buscar algo que parecieran indicadores de compromiso que no deberían estar o por qué estaban dentro de un código. Usar sistemas de cut review para poder analizar el código un poco más. Mirar qué tan fácil era suplantar un paquete. Y empezamos a ver partes de la misma librería que tenían la información. Entonces sabíamos que de alguna forma podíamos de los paquetes descargar algo de los metadatos. Podíamos ver todas las versiones. Empezamos a encontrar sitios web del mismo Pypey.org que permitían descargar directamente los WHLs o los tarjetetas o mirar algunas características del código. Podíamos ver los hash de cada uno de los paquetes, de cada una de las versiones. Entonces sabíamos si podíamos comparar si lo que se estaba descargando era realmente lo que qué, lo que decía hacer. Empezamos a darnos cuenta que había muchas librerías similares, parecidas, con nombres similares, que podía ser un ataque de typo. Entonces toda esta información la empezamos a meter en la POC. empezamos a crear ese analizador y lo llevamos al laboratorio. Cuando se lo presentamos a Sergio, Sergio de los Santos, el líder del laboratorio, él en su español malaguez dijo algo como, esto mola, está guay, pero ¿por qué solo Python? porque no miran otras y bueno, en ese momento no teníamos una buena respuesta. Pero pues Claudio como líder del proyecto sí, y Claudio dijo no, lo vamos a hacer, pero necesitamos más manos. Y entonces ahí es donde entra Franco, quien es un crack desarrollando y quien la tiene muy clara en cosas de Machine Learning. Él quería hacer Machine Learning a todos, nosotros sabíamos que en este caso no era posible, posible, pero pues sin duda era una ayuda que nos caía muy bien. Así es que le contamos a Franco, él no sabía realmente el quilombo en el que se estaba metiendo. Pero nos ayudó, nos ayudó muchísimo a entender cómo cambiamos el código, cómo volverlo más modular. Empezamos a interactuar un poco de su experiencia como desarrollador, qué más podía servir, qué más podía integrar. Y entonces creamos como un esquema de lo que nos íbamos a traer, de los diferentes módulos que íbamos a crear. Extraer los metadatos, extraer los archivos, que eso ya lo teníamos. Extraer las versiones, que ya los teníamos. Calcular en los hash. Pero validar los tipos de archivo, salió de una idea de él y echarle la mejora pasando algunos tipos de archivo también por virus total. En ese momento, en una investigación que yo estaba haciendo, me doy cuenta de que GitHub saca como un advisory de los CVs, de los paquetes. Entonces podíamos validar los paquetes. Yo estaba trabajando en otro proyecto para hacer typo detect. Entonces aplicamos todo ese conocimiento a hacer typo squatting de las diferentes librerías, poder detectar la cantidad de mutaciones que tenía o que tiene un paquete, qué paquetes tiene cada usuario, cómo es el comportamiento del código, hacer la revisión que ya lo teníamos, mejorar las búsquedas de IOC. Y al final terminamos haciendo un framework open source, usando solo paquetes open source. Integramos APIs como el de libraries I.O., el de GitHub, el de virus total, analizadores de código para cada una de las librerías como RuboCop, como Node.js Scan, como Bandit. Integramos el proyecto de APIspector, que es de Microsoft, para poder analizar todos los otros códigos. Y creamos los diferentes motores. A la final terminamos haciendo un framework que te permite analizar los paquetes de cuatro librerías de desarrollo. Cuatro de las más grandes en NPM, Python, Pypey, las gemas de Ruby, Jen y Golan. Con Golan fue bastante complejo, sigue siendo bastante complejo por cómo funciona, por cómo maneja Golan el almacenaje de los paquetes, la asociación tan fuerte que tiene con GitHub. Pero terminamos pudiendo usar los mismos módulos y las mismas integraciones para los cuatro. Bueno, eso fue más o menos cómo lo hicimos, cómo fue el proceso de hacerlo. Pero el cómo funciona, pues es un poco lo que a todos nos interesa. Funciona por consola, es simplemente descargarlo y seguir, digamos, los pasos de la selección que te da la herramienta para analizar cualquiera de las librerías que les digo o un paquete local que tú estés haciendo. Que eso fue otro paso, otro módulo que le pusimos. Porque nos parecía importante para los desarrolladores y para los analistas poder tomar esos paquetes que están desarrollando y pasarlos por la herramienta para poder revisar exactamente qué se les va a detectar o qué puede entregar cuando lo suban a una librería. También para los atacantes poder, cuando se intente hacer una prueba de concepto de un paquete malicioso, poder ver hasta qué punto algún analizador puede detectar alguna cosa. Una vez termina el proceso, te entrega la respuesta por consola o si desea, pues también puede verlo en la web. La web se ve más o menos así. Ahorita vamos a ver en los demos bien cómo funciona. Es hecha en Flags, montada en localhost. No tiene base de datos. Y te permite, pues, hacer comparaciones de paquetes. Te permite ver todo lo que se detecta de una forma mucho más amena. Pero, entonces, ¿qué encuentra? Hace un análisis estático. Está separado como en los mismos módulos. Te entrega la metadata, los hash de todos los archivos que tenga. Te hace un análisis estático usando, pues, el analizador de código dependiendo de cada uno de los lenguajes. Después te hace algo de análisis de comportamiento revisando con API Spector y las diferentes cadenas dentro del código, validando los CVs que tenga y mirando si los archivos que tiene haciendo las comparaciones con virus total dependiendo de algunas extensiones y algunas características de los archivos que tengan. No se manda todo virus total porque sería muy, se demoraría mucho tiempo el análisis de cada uno. En la parte de inteligencia de amenazas, lo que hace es la parte de type squatting, crea todas las mutaciones posibles y valida dentro de la librería cuáles de esas mutaciones están activas. Y te pone las URL de cuáles están activas, lo que le facilitaría a un desarrollador que le esté haciendo un seguimiento o una empresa que esté haciendo un seguimiento de algún paquete, ver cuáles, ver si le han creado o no le han creado diferentes paquetes usando técnicas de type squatting o de brandy squatting. También hace un análisis con los usuarios que aparezcan como desarrolladores del paquete. Lo que hace es una búsqueda dentro de la misma librería o dentro de todas las librerías qué otros paquetes están desarrollados por ese nickname. ¿Por qué pusimos esto? Porque dentro de varias de las investigaciones y de muchos de los seguimientos que hacíamos a los paquetes, nos dábamos cuenta que cuando se detectaba un paquete malicioso y se hacía una búsqueda por el usuario, el usuario tenía seis o siete paquetes más que había subido con otros nombres, con otras técnicas, que hacían otras cosas, pero que mantenía el código malicioso dentro de cada uno de ellos. Entonces, esta inteligencia de amenazas permite hacer ese tracking automáticamente de qué hace la parte del desarrollador. La consola se ve así. En el primer menú te permite hacer, con la opción uno te permite analizar la última versión del paquete que quieras. Con la opción dos, todas las versiones del paquete que quieras. Con la selección tres, un paquete local que tú le subas de alguno de los cuatro lenguajes. Con la cuatro, es un módulo especial para hacer information gathering, que lo que hace es poder hacer type squatting, poder hacer búsquedas por usuario en todos los sistemas de paquete, o poder hacer búsquedas de fragmentos de código, de segmentos o de palabras dentro del código del paquete que estás analizando. En la opción cinco te permite subir una lista, subir un archivo o poner una lista. Por ejemplo, si tú estás desarrollando algo en Python y tienes una lista de requirements, lo que haces es subir ese archivo ahí, cargar ese file ahí, y él empieza a analizar todos los archivos que contiene el requirement. Lo mismo con Ruby, lo mismo con Go. Con Ruby lo que se hace es que se cargan todos los paquetes en una sola línea. Con la opción seis te permite ver lo que ya has analizado y poder volverlo a ver en consola. No tiene una base de datos, como les decía, pero guarda el JSON de todo lo que se ha detectado. Entonces, así lo podemos poder volver a mostrar. Y en la séptima es la configuración. La configuración es, digamos, lo que recomendamos hacer primero que todo. No es que no funcione si no lo configuras, pero pues obviamente si le pones todas las APIs, vas a tener, digamos, todo el paquete completo bien hecho. Hay que poner el API de VirusTotal, hay que poner el pad absoluto de donde tengas instalado el API Spectre, perdón. Y el API de Libraris I.O. y el token de GitHub. Con eso ya la herramienta puede tomar todas sus funcionalidades. Bueno, llegó el momento de lo que todos esperan realmente, que es la demo. En la primera demo que les voy a mostrar es un paquete local, lo que vamos a analizar. Un paquete que creamos a propósito precisamente para poder mostrar las detecciones que hace de VirusTotal y de todo lo que puede encontrarse con los analizadores de código como API Spectre y como en este caso Bandit. Es un paquete de Python. Entonces seleccionas la opción 3, que es la del paquete local. Le dices el pad absoluto de donde esté. El sistema hace el Type Squatting inmediatamente buscando posibles nombres o mutaciones o algo que ya esté dentro de la librería de Python y empieza todo el proceso. Como detectó algo, ahí se ve que se está cargando el archivo a VirusTotal y una vez termina, te muestra en consola todas las detecciones. Como les decía, quien quiera verlo en consola puede verlo. Ahí están todas las detecciones que hace la herramienta, todas las secciones. Pero para verlo más cómodo, se abre el web. Ahí ves la metadata detectada, los hash de todos los archivos, de todos los archivos internos del paquete. A la final, los paquetes terminan siendo archivos comprimidos, terminan siendo un zip, un tarje de zeta. Busca los IOCs. Entonces, mire la lista de URLs que tenía ese paquete, de hash embebidos dentro del código, las IPs detectadas, correos electrónicos, funciones peligrosas o funciones obsoletas y el analizador de Bandit, el del Code Review. Entonces, te va mostrando con la calificación tanto de seguridad como de confidencialidad y te va mostrando los segmentos del código donde está la detección. Ahí pueden ver que hay varias en alto, alto, como acá una llamada, un subproces, lo cual es muy usual para técnicas de cripto jacking o para técnicas de envío de información, de extracción de información, porque usa la máquina directamente. En el App Spector empieza a detectar también, se ve la información sensible. Entonces, por ejemplo, acá se ve un API key que está quemado dentro del código. Entonces, te muestra el API key quemado dentro del código. Te muestra también acceso a credenciales. Entonces, un password que está quemado dentro de una de las funciones, lo cual puede llegar a ser muy grave y con esto te podrías detectar que uno de tus paquetes se te quedó de eso sin que te acordaras. No detecta CVS porque no es un paquete público y el archivo sospechoso, que es un files2.com, lo sube a VirusTotal y te muestra que de las 66 máquinas, 59 dieron positivo. Entonces, pues, ya sabes que el paquete por sí contiene algo malicioso. Ese era el primero. Ese era la parte de, digamos, de uno local con toda la potencia que tienen los analizadores y lo que se puede descubrir. La segunda es un demo de cómo hacer una revisión de varios paquetes. En este caso va a ser de Ruby. Para desarrollar páginas web en Ruby es muy usual usar un paquete que se llama ActionView, en este caso la versión 5.2.3 y el ActionWidget, que es para los widgets de la aplicación, en la versión 5.2.E, que es 0.8.0. Esos dos paquetes eran los que se usaban en el 2019 y son paquetes con los que está hecho, por ejemplo, Airbnb, está hecho GitHub. Entonces, cuando termina, él termina y te muestra todo y te da la opción de que selecciones cuál de los paquetes de la lista es el que quieres ver en web. Para este caso vamos a ver el de ActionView. Entonces, seleccionamos el 1, abrimos el navegador. Se puede ver, bueno, la consola que ya habían visto, la parte de la metadata. Como les digo, este sí es un archivo, digamos, real usado. Todos los hash que tienen y van a empezar a dar cuenta de la cantidad de URLs que tiene este paquete quemadas dentro del código. Muchísimas de examples, muchos hash, IPs, IPs privadas, IPs públicas, muchísimos correos. Rukov le detecta cerca de 34, 35 problemas en el código. La mayoría son de Warner, la mayoría son que no hicieron bien las sentencias de Escape, que no deberían usar un separador sino otro. Y en el App Inspector es donde se encuentran muchas más cosas. En el App Inspector se encuentran 52, 53 avisos, donde lo principal que se encuentra es data financiera, como la que se ve ahí, tarjetas de crédito, llamadas a Bins, formularios que tienen malos procesos de autenticación, que podrían llegar a generar password quemados o problemas en el código cuando lo instalas. Entonces, si el desarrollo lo estás haciendo con esta librería que ya de por sí tiene estos problemas, pues tu código sí o sí va a tener esos problemas. Bueno, como les digo, son bastantes de App Inspector, 50 y algo. Después, entonces, para este paquete, en esa versión en particular, hace la búsqueda de los CVs, de los CVs, de los advisory CVs que se detecten. Y acá ves que hay tres reportes de 2020, dos cross-site scripting y un cross-site request for getting. Puedes acceder al reporte directamente. Ves que está dentro de la versión, tú los type squatting y, como les digo, el perfil de los desarrolladores. Todos los paquetes son desarrolladores senior de Ruby que han desarrollado muchísimos paquetes para la librería. Por último, el último demo que les traigo. Un segundito y ya lo pongo. Son, digamos, todas esas otras partes que hace. En este caso, lo que vamos a ver es la parte de inteligencia. Cómo puedes hacer una búsqueda de los username, de los paquetes. Entonces, pones el username de un desarrollador y él empieza a hacer la búsqueda en Bitbucket, GitHub, la librería de Python, la librería de Ruby, la librería de NPM. Con el mismo nickname. Bien, entonces, pues vas a ver cómo le aparecen en Python unos pocos, las URLs. En Ruby no tiene ninguno. En NPM, pues es donde más tiene desarrollos este desarrollador. En GitHub, entonces, todas las notas que tiene y todo lo que ha publicado en GitHub. Y en Bitbucket no tiene ninguna. Dentro del mismo information gathering, entonces, la parte de type squatting, si tú quieres buscar un type squatting puntual de algún paquete, le dices de qué librería y te da tres opciones. Uno, correrlo sobre la base de datos local, que es mucho más rápido. Él se trae una lista que la tiene en local. Actualizar esa lista y hacer el proceso, lo cual es un poco más lento, pero es mucho más rápido que hacerlo directamente contra el sitio web. Entonces, ya cada URL que crea va y la busca y pues es muy, muy lento. Te puedes gastar, no sé, dos, tres horas, por ejemplo, con la de Python, esperando que termine. Acá lo ejecutamos con la local. Genera 290 mutaciones. Es una librería de Bitcoins. Y pues te muestra todas las posibles mutaciones de Bitcore menos Leaf que se tengan entonces Alcord, Vivecore, Bixeccore. Entonces, todo esto lo que permite detectar es si es posible que alguna de esas librerías esté usando ese nombre para que por algún error de typo descarguen malware. Por último, la búsqueda de código, de extracción de código. Entonces, aquí vamos a hacer una búsqueda sobre NPM, sobre un paquete específico, sobre un JSON específico, perdón, sobre un JavaScript específico que vas a buscar y él te busca y te pone todos los segmentos de código de donde estás buscando, en este caso, set command, que pues permite enviar comandos directamente desde la máquina. Para finalizar la parte que les decía de poder comparar dos archivos, este archivo en particular es parte de una campaña de malware real que logramos capturar. se llama Maratlib y hace un typo squatting de una librería que se llama Matalib que es usada en matemáticas y que es muy usada para análisis matemáticos y análisis financieros. Descargamos todas las versiones. Entonces, acá puedes hacer la comparación, poner las dos versiones al tiempo. Le das el compare y te sale cada una de las respuestas y te va marcando en rojo las diferencias entre los paquetes. Entonces, por ejemplo, cuando vemos los hash files, podemos ver qué paquetes fueron los que cambiaron, qué archivos, perdón, fueron los que cambiaron dentro de las dos versiones del paquete. Entonces, pues, en este caso solo los paquet info y el setup. Asimismo, pues, puedes ver las danger of function. Para este caso no había ninguna, los cut review. Y es aquí en este punto en donde si ven en el reporte del lado izquierdo, que es la versión 1, tiene dos reportes de Bandit, en el otro solo uno, pero si se dan cuenta el segundo reporte es un subproces, es una llamada un subproces, que hace un Wget de un paquete de un SSA, de un shell de, en GitHub, con NetDoc 123, el usuario, descarga, le cambia los permisos y lo ejecuta. Este era un proceso de fuga de información y de crédito minor. El ejecutable se llama gay.sh y este era el segmento de código malicioso puntualmente detectado en esa librería que como les digo es un typo squatting de otra, de otra librería real. Entonces, pues, hace todo el proceso ahí de, de importación del subproces, de ejecutarlo, de descargar el este. Los datos recolectados solo hace relación a ese hash, pero en ambos lo llama, simplemente en el segundo no lo está descargando directamente, pero también la tiene quemada y aquí están los typos y las mutaciones que se podrían generar. Esa es la herramienta, esas son, pues, bueno, varias formas de usarlo, de todo lo que puede hacer. para que se viene de la, de la plataforma o de, o de lo que queremos seguir haciendo es poderlo dockerizar para que sea mucho más fácil la instalación, para que no se dependa tanto de que, de que quien lo descargue tenga bien o mal o instalado el API Spector, algunas de esas cosas, simplemente que lo pueda llamar o que internamente el docker lo llame y esa parte ya la tenemos funcional. Falta algunos arreglos para poder lanzar la parte dockerizada. Queremos también ponerle una base de datos para que, pues, se pueda extrapolar esto, poder ponerlo como un API, poderlo usar o interconectar con algunos otros servicios o con quien lo quiera poder usar y poder ver qué otros módulos le podemos meter del código, de otros códigos, de Kotlin, de PERT, en cuáles podríamos hacer ese trabajo y poderlos meter en el código. Esto era todo lo que les quería mostrar. Muchísimas gracias a 8.8 por el espacio. Cualquiera la puede descargar, está en hitcap slash telefónica slash package dna y la verdad que quedamos a la espera de que lo descarguen, de que nos den su feedback, de que nos aporten, de que nos corrijan. Puede haber momentos en donde la parte sobre todo de Go falle por cómo Go maneja las librerías y por cómo toca hacerlo. Entonces, hay cosas que nos toca ir cuadrando. Pero, pues, estamos intentando mejorarlo lo más que se pueda. Y muchísimas gracias y, pues, quedo pendiente de las preguntas. Aló, acá estoy, Diego. Grande parce, nuevamente, igual que en Las Vegas. Gracias, gracias. Voy a ver al tiro si hay preguntas. Dame un minuto. Dame un minuto. Acá estoy. No, no hay preguntas todavía, Diego, para ti. Estamos cargando las preguntas. Dame un minuto. Tranqui. Voy a preguntar a la charla si tiene alguna pregunta. ¿Qué pasa con esta investigación, Diego? ¿Se va a continuar? ¿Existen ganas de hacer otra? Sí, siempre, siempre hay ganas de hacer otra. Vamos a ver si nos podemos meter un poco más en el mundo de OT o algo así, algo interesante que estamos trabajando ahorita ahí con el laboratorio o mirar qué más se puede hacer. Estamos mirando a ver cómo mejoramos sobre todo la parte con Go porque, como les decía, es complejo como ellos van cambiando la página y entonces es difícil poderse traer las cosas porque tampoco tienen un API. como dockerizarlo esa parte ya está prácticamente hecha pero pues toca hacerles pruebas y que pasen todos los bolos de Cuba para poderlo poner a disposición de todo el mundo. Claro, mira, acá me llegaron preguntas. Dice, ¿PackageDNA podría ayudar informando posibles soluciones de las vulnerabilidades? Sí, claro, esa es la idea. La idea es de que pues si tú detectas algo, si tú válidas y detectas en el código pues poder usarlo para un reporte, para pasarlo a GitHub, para pasarlo a CVE. Sí, la respuesta es sí, es una herramienta que se puede fácilmente meter dentro de los procesos de DevSecOps y pues con esta detectar que alguna librería tiene algún inconveniente y poderlo reportar. Oye, otra pregunta que no tiene que ver con la investigación pero ¿cuál fue la experiencia de presentar este año en Arsenal? Uf, fue salvaje, fue bien complicado pero muy gratificante, ahí pudimos ir con Carlos, yo no soy bilingüe, sí, yo no soy bilingüe entonces tener que decirle en inglés, entenderles el inglés, responder el inglés, pensar en inglés, todo, es un poco complejo pero pues es algo a lo que nos tenemos que enfrentar y creo que es un paso que toca seguir para poder mostrar que aquí en este lado del mundo hacemos cosas tan o mejores como en otros lados. Eso, tal cual, y lo otro que me han dicho es que, bueno, yo he pasado un par de veces también, es que hay mucha gente y hay poco tiempo para presentar, entonces, es todo muy dinámico, muy rápido. Sí, claro. Mira, acá hay otra pregunta. Tengo que dar la misma charla tres o cuatro veces. Además, claro, la misma charla tres o cuatro veces con gente distinta y muchas preguntas, etcétera. Sí. Acá hay otra pregunta, Diego, dice, ¿crees que es una buena herramienta para DevSecOps? Sí, como les decía, está pensada más para la parte de desarrollo, de ese analizador, de esa parte de código que se puede analizar y aunque, digamos, es más el cómo lo coloquen dentro de la parte de DevSecOps, pero sí está pensado para eso. Acá hay otra, dice, esta pregunta es un poco más en el desarrollo de la herramienta. Vi que el proceso de análisis y los archivos es muy rápido. ¿Qué algoritmos usaron para lograr esa velocidad, si se puede decir? En realidad, algoritmos como tal no son muchos. Usábamos varias librerías y usamos varios paquetes. Lo que pasa es que lo que mejorábamos era el performance haciendo búsquedas puntuales de ciertas cosas. Entonces, eso nos hacía disminuir el tiempo. y hay partes en que se trabaja por hilos. Entonces, cuando son muchas cosas se hacen multitraining y se puede manejar un poco más rápido. Ah, vale. Excelente. Diego, ¿te pasaste? Esas eran las preguntas que habían. Muchas gracias. Esperamos, ojalá, poder verte pronto, ojalá por Chile o en otro país de los que hacemos 8.8. Así que sigue investigando, sigue presentando paper para que podamos volver a vernos. Siempre. Gracias, amigo. Un placer. Y cuídate mucho. Gracias, marcio. Y bueno, ya estamos en la recta final. No se olviden de que tenemos un sorteo final de la Nintendo Switch OLED más el juego Metroid 2021 que está increíble. Pero va a ser el sorteo entre las personas que estén conectadas al final de la jornada. Así que quédense conectados, no se vayan. Y lo otro muy importante, antes de entregar el premio, la persona vamos a validar que tenga creada su tarjeta de contacto en PIN. Así que ya saben, quédense conectados y los que aún no crean su tarjeta de contacto vayan a crearla ahora. Y no se vayan porque tenemos una love note muy buena con Dimitri Betsujev que la verdad es que es una charla con una particularidad que es este paper. Dimitri lo presentó en el 2019. Pero si ustedes recordarán en el 2019 no pudimos hacer la conferencia en el mes normal, en la fecha normal que es octubre por el estallido social. Entonces tuvimos que correrlo para diciembre y dado que cambiamos de fecha Dimitri no pudo venir, no pudo presentarse y este año me escribió, me dijo que el tema estaba totalmente en boga y actualizado así que volvió así que volvió a presentar el paper y quedó seleccionado. Así que una love note imperdible así que no se vayan porque volvemos con Dimitri. Música Música Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.